Hola que tal a todos, bienvenidos a un video más del blog de un escritorio del día Hoy vamos a hacer un pequeño análisis de lo que habíamos hecho del audiolibro de Charles Dickens de Historia de dos ciudades, entonces vamos a hacer un pequeño análisis pero no con base en mis argumentos sino con base en investigaciones y si en base en mi lectura y un resumen también en base a mi lectura entonces sin nada más que decir, bienvenidos a este resumen Estamos en 1775, se avecinan problemas en la campiña francesa por lo visto a los campesinos no les gusta morir de hambre ni pagar impuestos hasta quedarse sin nada ¿Quién lo diría, eh? Al inicio de la novela, un caballero británico ataviado cual hombre de negocio se adentra en el corazón de París se encuentra en una misión de lo más inquietante tanto como para hacer llorar a cualquier empresario Verás, hace 18 años un médico francés fue encarcelado sin previo aviso ni juicio previo estuvo encerrado en la peor de las prisiones, la Bastilla después de casi dos décadas quedó en libertad de nuevo sin ningún tipo de explicación y ahora vive de uno de sus antiguos sirvientes Ernesto de Fasch El señor Lorry, nuestro empresario británico, pretende llevarse al médico francés de vuelta a Inglaterra donde podrá vivir en paz con su hija El doctor Alejandro Manet será libre pero sigue desde hecho Pasa la mayor parte del tiempo arreglando zapatos y paseando de un lado para otro en su oscuro cuarto El doctor, que está tan acostumbrado al reducido espacio de la prisión que no entiende que ahora puede salir donde quiera parece condenado a una vía digna de Last Afortunadamente para él, y pensándolo bien para el señor Lorry, tiene la hija más perfecta del mundo, Lucía La niña a la que se vio obligado a abandonar hace 18 años, es ahora una encantadora sonriente, hermosa y perfecta estrella del firmamento Todo lo que toca parece convertirse en oro Vomita si quieres, pero Lucía no dejará de ser perfecta De hecho, necesitará hasta la última gota de esa perfección para volverle la salud a su padre Como era de esperar, logra traer al doctor Manet de vuelta a la realidad Lo cierto es que nunca llegamos a dudar de ella Al cabo de 5 años, es decir en 1780 El doctor Manet ya es un hombre nuevo Vuelve a dedicarse a la medicina Y él y Lucía viven en una pequeña casa en Soho No tienen mucho dinero Al doctor Manet le confiscaron todo el efectivo en Francia Pero Lucía se encarga de aportar brillo y alegría a sus vidas En otras palabras, son bastantes felices Por si eso fuera poco, también adoptan al señor Lorry Que se convierte en la especie del tío de facto Retomando la historia donde la dejamos en 1780 El doctor Manet y Lucía son llamados a aclarar como testigos en caso de una traición Por lo visto, un joven llamado Carlos Darnay Está acusado de proporcionar información clasificada al gobierno francés Los juicios ingleses de la época se asemejan a engañosos trucos de magia A Dickens le encanta burlarse de los honorables miembros de la corte Gracias a la clemente testimonio de Lucía Y a la rápida actuación de un hombre que tiene un extraño parecido a Carlos Darnay Este es declarado inocente Ya un hombre libre, Carlos Darnay se da cuenta de lo profeta que es nuestra querida Lucía Acaba abriendo una tienda en la casa de los Manet Por lo que visita casi todos los días El doble de Carlos, un hombre de dudosa reputación Aunque seamos sinceros muy agradable Llamado Sidney Carton También se siente atraído por Lucía Si Carlos es resplandeciente, bueno y perfecto Carton es... todo lo contrario También le gusta menospreciarse a sí mismo De hecho creemos que le vendría bien uno de sus tratamientos Para levantarse la autoestima en 12 pasos Sidney ama a Lucía con todo el corazón Pero está convencido de que no la merece ¿Y qué se le ocurre? Decirle precisamente porque ella nunca podrá llegar a quererlo ¡Sorpresa! Ella opina lo mismo Quiere ayudarlo a ser mejor persona Pero él prefiere reedugarse a su desgracia Después de todo, reedugarse parece divertidísimo, ¿no crees? Echa un trapo Así está Sidney Carton en pocas palabras A Carlos, por otra parte, la va un poco mejor Se casa con Lucía El día de su boda le revela un secreto al Dr. Manet En realidad es un noble francés Y no cualquier noble Sino el mismísimo marqués de Evermond Como en las novelas de Dickens Todo tiene que estar perfectamente interrelacionado No resulta sorprendente que los Evermond Sean los malvados hermanos que encerraron al buen Manet Desde luego que el Dr. se llama un buen susto al principio Pero con el tiempo se da cuenta De que Carlos es totalmente distinto a su padre y a su tío Los malvados Evermond Por lo que está dispuesto a juzgarlo por el hombre que es Y no por la familia que dejó atrás En Inglaterra todo parece marchar sobre ruedas Carlos se muda con los Manet y gana un salario decente como tutor Y el Dr. parece estar tan feliz como siempre Pero espérate un momento No era esta la historia de dos ciudadanos ¿Qué ocurrió con la otra? Está bien Mientras todo va como la seda en Londres La situación en París no puede ser peor Ojalá estuviéramos bromeando El pueblo se muere de hambre Los nombres atropellan a los niños con sus carruajes Y todo el mundo parece estar descontento El nivel de esa grave es tal Que la gente empieza a unirse como ciudadanos de una nueva república En este momento Ernesto de Fars y su esposa están en el centro de un grupo revolucionario Suponemos que son revolucionarios porque son extremadamente herméticos y radicales Además sabemos que se llaman jaques Entre estos dos Jack en francés En la aldea de los Evermond El marqués fue apuñalado durante la noche El gobierno ordena ahorcar al asesino Pero las tensiones no desaparecen Finalmente el administrador de las tierras de Evermond Desesperado envía una carta al nuevo marqués Debido al odio que el pueblo profesaba La antigua marqués Lo encerraron en prisión Nuestro hombre de negocios Jarvis Lorry Junto con el doctor Manet y su hija Se encargan de ir a París A tratar de desenterrarlo de aquellas celdas En la prisión de la Fox Logran intentarlo y hacerlo libre A la primera ocasión Pero luego es vuelto a cerrar en prisión Por una justificación De Ernesto de Fars Su esposa y aparentemente El doctor Manet Que después en el juicio final Se revela una de sus denuncias Sobre este personaje Del marqués de Evermond Luego Es mandado a ejecutar el señor Carlos Darnay Entonces Sidney Carton Su amigo del alma Y amado de Lucía Que era su esposa de Carlos Entonces decide idear un plan magnífico Para poder rescatar de las garras de la Fox A nuestro Carlos Darnay Entonces decide aprovecharse De su parecido físico Y logra interceptar Al hermano de la señorita Pros ayudante De la casa de los Manet Quien es un espía inglés Que al parecer es carcelero En la prisión de la Fox Este lo convence De intercambiar papeles O sea Que nuestro querido Sidney Carton Entre a la celda Mientras que Carlos Darnay Sea libre Y de en un plan Para volver a regresar a Londres Sin tener que pasar por la policía Este trato funciona Y la guillotina no crece Sin un número más de asesinados El plan resulta como lo planeado Sidney Carton Es encerrado en la prisión de la Fox Y luego ejecutado Bajo las garras de la malvada guillotina Mientras que Carlos Darnay Junto con su familia Su hija Lucía Su esposa Lugía Carlos Alejandro Manet Y el señor Lorry Regresan a Inglaterra Para ser felices nuevamente Ahora Para complementar Este pequeño resumen del libro Vamos a hacer una pequeña descripción De los personajes Que también puede ayudar En la buena comprensión De este texto Sidney Carton Nuestro héroe Es un hueso duro de roer Tiene 25 años Y es brillante Hace que uno de los hombres Más tontos de Londres El señor Stryver Sea uno de los abogados Más prominentes de su tiempo Carlos Darnay Carlos es un tipo Que lo tiene todo Noble francés de nacimiento Pero decide ser El único aristócrata En Francia Con sentido de conciencia Y respetuoso Ante su pueblo Renuncia a su aterra A su herencia Sea su suctor francés En Inglaterra Pero termina siendo acusado Por su descendencia Más que su forma de ser Lucía Manette Tiene un cabello dorado Ojos azules Divina en su totalidad Igual que un ángel De hecho actúa como un ángel A sus 18 Se le pierde Se le pide edificar su vida A su padre A quien nunca había conocido A causa de su encarcelamiento Injusto Ella siempre es fiel A su esposo Y a su familia El señor Lorry Y es la persona más perfecta Es la representación De un ángel textualmente El doctor Manette El doctor Alejandro Manette Es un excelente doctor Con una próspera carrera Una hermosa esposa Y una dulce hija Quien pierde una semana Después de haberla tenido Cayendo prisionero En la Bastilla En la Torre 105 del Norte Siendo prisionero Injustamente A manos del gobierno francés Esta es una persona Que a pesar de sus dificultades Gracias a su única Y amorosa hija Logra sobrevivir Y verle el dado bueno A las vidas Respeta también A su yerno Carlos Darnay No por su descendencia O su ascendencia Sino por lo que es La señorita Teresa de Farge Es un caso serio Si alguien tiene derecho De molestarse Por los abusos De la aristocracia Francesa Por parte de la familia Darnay Y los marqueses De Evermont Ella es Entre otras cosas Porque su hermana Fue violada Y asesinada Por una de esas personas De Evermont Es una persona Muy vengativa Que siempre trata De velar al final Del libro Para que asesinen A Carlos Darnay Ernesto Darnay Su esposo Si tuviéramos Que elegir Un buen revolucionario Sería él mismo Está harto De los excesos Y de la crueldad De la aristocracia Cuando el marqués Atropella a un niño Le tira A Darnay Pero siendo así Es un poco más sensato Que su esposa Es un poco menos Arriesgada de su esposa Y trata de armar Los planes De forma coherente Con todos los jaimes Del pueblo Para derrotar A la aristocracia Corrupta Jarvis Lorry Es un hombre Cuarado Hombre de negocios Que dice él mismo No tener sentimientos Vive en el Banco Telson Vive para el Banco Telson Y siempre ha vivido En el Banco Telson Es una persona Un británico De la vieja escuela Un hombre pequeño Lentecitos y todo Es alguien antiguo Pero siempre Con buen corazón Hacia los que quiere Como la familia Maneri Y sus acompañantes La señorita La señorita Prost Tiene un cabello rojo Algo alocado De aspecto fiero Y parece estar lista Para entrar en batalla Y defender a su querida niña O sea Lucía La señorita Prost No solo es defensora Especialmente Lucía Sino de toda la familia Manet Al final del libro Lo podemos encontrar Cuando asesina A la señora Teresa Sadefar Siempre estando dispuesta A que los planes De la familia prosperen Pone a la familia Manet Delante de su propia vida El marqués de Evermont Era un hombre De unos 60 años Magníficamente vestido De modales altaneros Totalmente Y con un rostro Que más parecía Finísima careta Pues era de palidez Transparente Y de facciones Claramente de la aristocracia Ahora quiero aclarar Que esta descripción De los personajes Estuvo incompleta Como ven bien Este video Lo dice Es un pequeño resumen De cada personaje Aquí no va a estar Digamos todo el análisis De cada personaje Traté de reunir Las partes más Importantes De cada una De estas personas Importantes en el libro Por supuesto faltaron Los demás personajes Importantes Como el peón caminero Jaime 1 Jaime 2 Jaime 3 Jeremías Alias roedor Pero digamos que Estos son como Los más importantes Y ya veremos por qué Ahora comencemos Con el análisis Pequeño del libro Digamos que entonces El libro fue escrito Por Charles Dickens En plena época Del realismo Donde el estilo De este movimiento Literario Es describir Todo tal cual Y en el libro Lo podemos percibir Desde el inicio Hasta el final Donde describen Digamos una calle Describen como Las personas Hacen sus actos Con todos los Pormenores Mejor dicho Hace una descripción Del entorno Y el contexto De la historia De una forma Tan buena Que es imposible Perder algún detalle Eso por un lado Por otro lado Tenemos también De un pequeño análisis Que tenemos El contraste Porque esto se llama Historia de dos ciudades Y porque el título Por el contraste De lo que pasa En Londres En Inglaterra Son naciones Que en esa época Estaban acusadas Unas entre otras Lo podemos apreciar En donde Por ejemplo Cuando acusan En el primer juicio A Carlos Darnay Por entregar la información Al gobierno francés Ilícitamente O intercambiar cosas Con el gobierno inglés También son acusados Seriamente en Francia Los espías ingleses Porque estas dos ciudades Entran en conflicto También Otro contraste Que hay en estas dos capitales Es cuando nos muestran Que al final del libro Bueno Más o menos En la mitad del libro Todo va bien Con los manettes En Londres Mientras que en París Se forma todo Un charquero Con el tema De la república Las decapitaciones La guillotina Entonces por un lado Todo es color de rosa En Londres Por el otro lado Todo es color negro En París Eso también Por ese lado Del título Por otra parte Digamos que ciertas figuras Y representaciones En el libro Que son importantes A tener en cuenta Podemos definir A Lucia Manette Como la perfección Como una representación Divina del libro Porque es la que Siempre Todo lo que toca es oro Como la habíamos dicho Todo lo que hace es bueno Mientras que Sidney Carton Es la representación Como de la vaqueza De la soberbia De las personas Que no hacen nada Son inútiles Les va mal en la vida Carlos Darnay También es un ejemplo A seguir Porque es una persona Que no le gustaba Su aristocracia No le gustaba Su historia pasada Y decidió cambiarse Y ser una persona De bien Jarvis Lorry Podemos decir Que es un hombre Típico de la época Porque es una persona Cuadriculada De negocios Que sirve a un banco Corrupto En institución normal Que trabaja con ancianos Que no es nada juvenil Pero que siempre está Para cuidar a los suyos Ahora vamos a Completar un poco Con una información De la página web Investigando para que Este análisis quede Preciso Completo para lo que sea Que tengan evaluaciones Comprensiones de lectura Etc Historia de dos ciudades Es un clásico De la literatura inglesa Del siglo XIX Escrito por Charles Dickens Ilustra las realidades De los orbes Y meses de la revolución Inglaterra y Francia El contraste entre ambas Le sirve al autor Para mostrar problemas sociales Y políticos de la sociedad En un estilo épico novelesco Esto que nos dice Que Charles Dickens Usa con base En esas dos ciudades Un contraste Para poder analizar Los diferentes problemáticas sociales Por ejemplo Mientras unas personas Están bien Y otras están mal El clasismo extremo El marqués de Evermont Que usa ocho sirvientes Para tomarse una casa De chocolate Que lo tiene todo Y en la taberra Los de Farce En la calle del frente Personas que no han probado Una sola gota de vino En su vida Por otro lado Mientras que París Arten revoluciones Y decapitamientos Alejandro Manet Próspera felizmente Con su familia en Francia También nos muestra Un contraste Entre personalidades Mientras Lucía Es la perfección Los de Farce Son la venganza Y la crueldad Ahora También nos muestra Las problemáticas sociales Más notorias Son como la burguesía Acababa de Pisotear al pueblo El marqués de Evermont Cuando pisotea a su hijo Literalmente Es una traducción De como el gobierno Maltrataba al pueblo Y de Farce Es la persona Que capta eso mejor La más sensata La que es consciente De lo que tiene que hacer Básicamente es eso Obviamente al resumen Le faltan más cositas Traté de hacer un análisis Un resumen un poco cortos Para pues Es que el libro Estaba muy largo Entonces digamos Que para Que tengan una idea Más o menos De como van a hacer Todo este tema De eso Pues obviamente No les puedo garantizar Que esto esté bien Dependiendo de lo que Tenga que hacer Dependiendo del punto de vista De sus profesoras O profesores Yo no puedo asegurar Que esté bien Sin embargo Es información que yo busqué Es información que tomé De mi lectura Entonces pues bueno Ya saben Es una información Que puede servirles Que no puede servirles Dependiendo de las preguntas Que se les hagan En sus diferentes exámenes Ahora bien Nos vemos en el siguiente capítulo Del blog del escritor Muchas gracias De las que se les hagan De las que se les hagan De las que se les hagan Gracias por ver el video.